Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega, Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia funda What's going on guys? I'm out here in Miami. Super Bowl is over but the party never stops out here. Just drink this out. Bomba bomba esta presente. Aqui lo canta mi gente. Bomba bomba para siempre. Baila baila y goza mi bomba puertorriqueña. Bomba bomba. Bomba bomba. Look at that coconut mojito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!